4 años que no se hacían, llegó primero María hace un par de años atrás, luego llega la pandemia que nos encerró, después llegan los terremotos que no fueron acá pero el rebote en la isla se siente acá, así que estuvimos en, como dicen, fuera de órbita 4 años pero ya regresaron a la fiesta y esta excelente tarima, el escenario está preparado para seguir. año tras año para hacer una próxima fiesta de pueblo, eso es así Golo, definitivamente regresamos nuevamente con las fiestas de pueblo y nuestro alcalde no ha escatimado en darle lo mejor a su pueblo, ese gran hombre que ama a su pueblo y ama a su gente, definitivamente sé que luego de estas fiestas de pueblo van a haber más actividades. Bueno Lili, ahora sí Golo, coge tu maleta y arranca en FA, como una cortesía de la Administración Municipal de Juncos y su alcalde, honorable Alfredo Poco Alejandro, aquí está Límite 21. ¡Llegación! ¡Vamos arriba! ¡Llegamos! ¡Llegamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juntos! ¡Amen! ¡Hoy! 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 ¡Hoy el siguiente, ¡hoy+, avante, para atrás! ¡Y izquierda, derecha, levanta la mano y pa' fuera! ¡Alante, para atrás! ¡Y izquierda y derecha, levanta la mano y pa' fuera! ¡Y izquierda y derecha, levanta la mano y pa' fuera ¿ bacterias?! y no 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 para afuera no 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 Yo quisiera Yo quisiera hablar, dejar el sol, dejar el sol Es el ángel, y tengo el tiempo Y no existe motivo para seguir Si no hay santo, hay una razón Cada momento entre tú y yo Es una pequeña historia, mi amor Con ese mal arriba juntos ¡Dios! Quisiera ser el cometa que surge en tu cielo Viajando del mar al sol Quisiera ser ese ángel que cuide tus sueños Y tengo ese dolor Y es que no existe motivo para seguir Si no hay santo, hay una razón Cada momento entre tú y yo Es una pequeña historia Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor ¿Verdad?